El presidente de la Asamblea Nacional 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 Nacional de Venezuela, eres allí jefe de información de Radio Nacional de Venezuela. Bienvenido, Orin. Bueno, bienvenido a este espacio que saludamos, esta mesa informativa, es una mesa de análisis bien importante y nosotros vamos a estar aquí hoy analizando sobre todo esa agenda informativa que no han podido dominar los medios privados a pesar de que ellos tienen una agenda bien agresiva y siempre con una línea antipopular, ¿no? Así es, uno de los elementos que se ha insertado dentro del, o se pretendió insertar dentro de la opinión pública en los últimos días, a propósito de la llegada del presidente Hugo Chávez, que bueno, la llegada del presidente es consecuencia de una lucha heroica, de insurrección guerrillera que se dio allí en las afueras de la embajada de Cuba, o por lo menos así lo han dicho el grupo de jóvenes que allí fue y otros que le acompañaron. Ayer nosotros mostramos el video de David Smolanki, dirigente del Partido Voluntad Popular, donde él aseguraba eso. Él decía que el presidente Chávez volvió por lo que hicieron los estudiantes. Hoy nosotros llevamos ese video a algunas personas en las calles de Caracas y las personas reaccionaron. Vamos a ver esas reacciones de inmediato. Vamos a escucharlo. Qué grandes estos muchachos, que con una huelga de cuatro días lograron que quienes hoy están en el poder reaccionaran como no lo hicieron por 70 días. Lograron en cuatro días una presión importante para quienes hoy están en el poder mostraran unas imágenes de una supuesta fe de vida del presidente de la república. Lograron presionar para que el presidente de la república tuviera que tuitear ayer en la madrugada para decir que llegó a nuestra bolsa. El presidente está aquí porque su recuperación quiere hacerlo aquí. Primero estaban hablando de que por qué no venía a la patria. El presidente está ya en la patria, ahora dicen que es por la embajada de Cuba. Entonces ahora lo que faltaría es que hagan una protesta para que el presidente se vuelva a ir otra vez para Cuba para su recuperación que le corresponde. Estos manitas blancas realmente no se entienden. Tienen que hablar bien claro y saber a qué se refieren cuando se están pronunciando sobre ese caso. Pienso que el presidente tiene todo el derecho de recuperarse en Venezuela. Esos manitas blancas quitan marcapasos a los viejitos que lo que tienen es que ver las consecuencias reales del asunto. Qué grandes estos muchachos, qué grandes estos jóvenes. Qué va papá, tú decís. En mi opinión, creo que la oposición y todos estos señores manitas blancas, lo que le sirven a los opositores de carne de cañón y que están como el planeta Marte, no tienen vida en ningún lado. Otra pseudo estrategia con estos muchachos para que sirvan de carne de cañón y que ocurran las cosas malas. O sea, una pseudo opresión y una pseudo estrategia que nunca le va a servir porque es como en el juego, es un juego de ajedrez que iniciaron hace 14 años y que cada día tiene menos piezas. Que con una huelga de cuatro días lograron que quien mejor estaba en el poder reaccionara como lo hicieron por 70 días. Eso es mucho embuste porque el presidente retornó porque era su día que tenía que venir y ellos son unos atrevidos que están se metiendo con la embajada de Cuba porque Cuba nos ha ayudado mucho. Con esta protesta no se dio la venida del comandante Chávez. El comandante Chávez vino a Venezuela porque lo pidió él propio porque quería estar junto con su pueblo. Eso es pura falsedad de lo que dice la oposición y los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo en eso. Eso es pura falsedad de lo que dice la oposición. Yo creo, en todas las opiniones que ayer se dieron, que el tema de los estudiantes es un elemento que nosotros desde la trinchera que defendemos debemos hacer énfasis a un grupito de estudiantes. La gran mayoría de los estudiantes están en otra cosa. Están estudiando, por ejemplo. Pero ahí, Ronald, hay un elemento fundamental que nosotros tenemos que desmontar desde el sistema de medios públicos y de los medios alternativos y comunitarios. No estamos hablando de estudiantes, compañeros. Estamos hablando de unos caballeros que son asalariados, que son entrenados fuera del país para generar disturbios, para generar violencia y para tratar de generar matrices de opinión. Esa es la diferencia entre un verdadero movimiento estudiantil y un movimiento que es un movimiento artificial, pagado, inflado, entrenado, financiado desde el exterior del país y un verdadero movimiento estudiantil que sale a las calles con su bandera, que la defiende y que no tiene necesidad que haya un incentivo económico y mucho menos foráneo para salir a la calle a defender sus verdaderos intereses de clase. Esa era la población flotante actual. ¿Te acuerdas de la población flotante? Sí. Aquí hay un grupo de estudiantes, una gran cantidad de venezolanos que no tenían... Que ahora no existen, prácticamente. Que ahora no existen, pero era porque no tenían la posibilidad de acceder al sistema educativo nacional. Estos tienen la oportunidad de hacerlo, pero no lo hacen. Son como la población flotante moderna, algo así. Tienen la oportunidad de estudiar, pero no estudian. Mira, Ronald, tú sabes que ahí hay un otro elemento que yo quería que nosotros no se nos pasara, ¿no? Es Molanski, es un vocero, al igual que Goicochea y que Freddy Guevara, que forman parte de la primera generación de estudiantes entrenados. De eso vamos a hablar, pero creo que Luis... Sí, tenemos que interrumpir a propósito de los hechos suscitados en Uribana, semana reciente, una gran cantidad de personas que fallecieron allí. De la forma que sea, o de lo que todas las críticas que se puedan hacer, hay un ministerio que está pendiente de eso y por supuesto desde aquí, desde Venezolana de Televisión, enviamos un cordial saludo a todos los familiares y familiares de aquellos compatriotas que están privados de libertad. Y siempre, siempre el llamado a los medios de comunicación a entender lo que sucede dentro de las cárceles del país y no jugar justamente a que se den hechos de violencia. Pero no hay que perder de vista, Luis, las conexiones que se han encontrado entre sectores de oposición que financian a ONG que están metidas con algunos de estas mafias que están en los centros penitenciarios. Eso es importante porque cada vez que ocurren hechos de violencia también están relacionados, como decía Luis Araujo, yo estoy completamente de acuerdo con eso, con momentos en los cuales el posicionamiento de buenas noticias por parte del gobierno es bastante grande. Así es. Bueno, son las seis. No, todo el que está ahí tampoco es un angelito. Hay que tener cuidado con eso. Claro, son las seis y diez minutos de la tarde. Tenemos que establecer una pausa. Al regreso se incorpora con nosotros Miguel Flores, secretario de Gobierno de la Gobernación del Estado y una serie de señalamientos importantes en contra del dirigente opositor Enrique Salafeo de la Gobernación de Carabobo. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Mesa Informativa. A través del televisor vivimos la emoción del lanzamiento del satélite Simón Bolívar. Un hecho trascendental que al igual que las computadoras canaima, los infocentros y la producción nacional de telefonía móvil coloca la tecnología al servicio del pueblo. Ahora, un nuevo logro tecnológico llega a sus televisores con más calidad de imagen y sonido. Televisión digital abierta. Independencia tecnológica en pantalla. Por la patria y la dignidad de los pueblos. Recuento de una verdad. Tuvimos una reunión muy importante con las víctimas y los familiares y abogados de las víctimas del golpe de estado del 11 de abril. Allí nosotros vimos compatriotas, varios. Un compatriota que le dieron varios tiros, uno de ellos en la cabeza, y sobrevivió. Se lo dieron en la avenida Varal, los francotiradores. Dirigidos por estos comisarios que ahora quieren presentar como víctimas, que fueron el brazo armado del golpe de estado. Esa es la verdad verdadera de un crimen premeditado. Contra una patria, contra una república, contra el estado, contra un pueblo, y contra el jefe del estado, Hugo Chávez. Analogía de una batalla. Ahora cuando estuvimos en Chile, hubo una cena en el Palacio Presidencial de la Moneda. Allí donde resistió nuestro presidente, mártir Salvador Allende. Y compartimos momentos allí de reflexión, de muchos sentimientos. Y estuvimos al frente del mueble donde se inmoló el presidente Allende. Después de combatir solo a los aviones que destruyeron la moneda. A los tanques que le disparaban a su oficina. Y él con solo un fusil y un casco. Defendió la dignidad porque él lo dijo. Una y mil veces lo dijo. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los trabajadores. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Viva Chile. Y así cumplió. Como Ricaute San Mateo, que se voló para que las armas de la república no cayeran en manos del imperio. Allende no murió. Allende vive en nosotros. Vive en el pueblo chileno. Vive en el pueblo venezolano. Vive en la juventud de nuestra América. ¡Viva Allende! En Venezuela, la Unión Cívico-Militar rescató al comandante presidente. Se están cumpliendo 24 horas del lanzamiento militar popular de Maracay. Justicia, porque ese pueblo desarmado recibió sus balazos y su cuerpo. Y ese es el mayor símbolo de cómo se defendió esta patria. Y cómo no pudo llegar un Pinochet aquí. Y el otro gran símbolo fueron nuestros hermanos militares. Cuando aquel 13 de abril, uno por uno, fueron alzando sus armas contra la dictadura que pretendía imponerse. A un solo grito, queremos ver a Chávez. Queremos a Chávez. Hasta que volvió, volvió, volvió nuestro comandante en jefe aquel 14 de abril a las 3 de la mañana. Lamentablemente, la revolución que encabezó en su momento Salvador Allende frente al pueblo y a los trabajadores chilenos fue una revolución desarmada. Afortunadamente, en nuestro caso fue distinto. La revolución venezolana de hoy es una revolución pacífica. Pero es una revolución armada. Los golpistas contra nosotros se estrellaron contra la conciencia de un pueblo. Estrellaron contra la historia nueva. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y la revolución se espera! Ejemplo de revolución Por la patria y la dignidad de los pueblos. Amigos, si ustedes quieren participar en la mesa informativa, tienen a su disposición el número 02-12-207-2191. Se incorpora a este panel... El cine rebelde toma la calle en Maracaibo, San Cristóbal, San Carlos, Coro, Mérida, San Felipe, San Juan de los Morros, Barinas, Guanare, Los Teques, Trujillo, Caracas y San Fernando de Apure. Con la proyección del documental 4F, Soldados en Rebelión, de Ángel Palacios. Cine rebelde en la calle. Del jueves 21 al domingo 24 de febrero. ¡Te esperamos! Para garantizar la cosecha durante todo el año, invertimos en un recurso vital. Apoyamos la capacitación de nuestra gente en el campo. Impulsamos la siembra de productos básicos y rubros estratégicos. Facilitamos el acceso a maquinarias indispensables para la agroindustria. El fruto de los cultivos puede ser procesado y distribuido a bajos costos. Y nuestros campesinos cuentan con apoyo integral. Así invertimos los recursos del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Inversión para el desarrollo. Para mí la lectura es la maravilla de las maravillas. Yo no he conocido nada que proporcione tanta plenitud como leer un buen libro. Tenemos un gran despliegue operativo. La garantía y la seguridad del abastecimiento. Iniciamos con las informaciones más destacadas. La calidad del Ministerio Público. En la juventud revolucionaria. Sin armas como se hizo hace 200 años. Esta entidad llanera que hoy en día construye un nuevo espacio comunitario. Ya han desarrollado sus proyectos. narran cómo ha cambiado su forma de vida. Es bueno que el Poder Popular sea que tenga el poder. Gracias al gobierno de nuestro presidente. Esto se recuperó. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Será como siempre. Hasta una próxima. La revolución garantiza alimentos para el pueblo. Las redes de distribución de alimentos ofrecieron un mercado a cielo abierto en la Plaza Diego Ibarra, Caracas. Tenemos a nivel nacional 568 operativos. Distribuyendo un promedio superior a las 5600 toneladas de alimentos en todos estos mercados a cielo abierto. Aquí está un gobierno desplegado. Protegiendo a todo el pueblo para que sea un pueblo sólido. Como lo dice mi comandante Chávez. Una patria potencia. Una patria fortalecida. Medidas para combatir la especulación y el acaparamiento. Están atacando los precios de los productos. Están escondiendo los productos. Y nosotros estamos en la calle. Aquí estamos dando la batalla. Miren. Con los productos para el pueblo. Mercal. Pedeval. Abastos Bicentenario. Todo el sistema alimentario creado por el comandante Hugo Chávez. El presidente con esa foto lo que es foto ya nuestros corazones de alegría, de emoción. Hemos entendido que no tenemos poder sino responsabilidad. Que nuestro comandante se está recuperando. Que él está con su familia. Que le agradecemos muchísimo al pueblo de Cuba. Porque está haciendo lo que nosotros no podemos hacer ahora. Que es cuidándolo, llenándolo de amor. Ayudándolo a que él se mejore. Han sido 14 años de lucha. Y él ha sido un gran maestro. Y ahora tenemos que tomar eso y ponerlo en práctica. Todo lo que este hombre durante 14 años nos ha dado. Es la hora de que nosotros se lo retribuyamos a él. Y se lo vamos a retribuir tomando la responsabilidad como pueblo. De crecer, de esforzarnos, de ser valientes. De guardar nuestra alimentación. Porque nos quieren dar un golpe silencioso. Acaparándonos la comida. Y nosotras las mujeres nos estamos empoderando. Estamos diciendo no, ya basta. Con nuestra comida, con la alimentación de nuestros hijos, de nuestro pueblo. No van a jugar. Y no van a especular. No nos van a robar. No nos van a quitar lo que es nuestro. Lo que nuestro comandante durante 14 años. De presidente. Porque la lucha viene muchos años atrás y nos ha dado. Entonces es la hora de que nos ponemos como el pueblo. Con la responsabilidad. Tomando la batuta con nuestras leyes. Allí dando la lucha, la batalla cada día. No dejando que nos especulen. No dejando que nos roben la paz, la seguridad. No dejando que nos roben la educación, la salud. Que nuestro comandante está dando la vida. Porque nosotros tengamos todo eso. Que es bastante lo que nos ahorramos. En comparación con un mercado convencional. Después de estar ahorrando como un 70%. Háganle el frente a los acaparadores. Y que esto sea para todo el pueblo venezolano. Mientras esta revolución siga viva. El pueblo venezolano cada día se alimentará mejor. El pueblo venezolano cada día vivirá mejor. Seguramente usted tiene algunas dudas respecto a la televisión digital. A partir del día de ayer nuestro país empezó a hacer uso formalmente de este nuevo instrumento tecnológico. Si tiene alguna duda puede consultarla a través del 02-12-207-2191. Nosotros no se lo respondemos. Se lo va a responder nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Freddy Amaya, líder de este proyecto. Presentado ayer por el gobierno nacional. ¿Cómo está Freddy? Bueno, ¿cómo están? Todo bien. Bueno Freddy, la plataforma que se ha creado para poder disfrutar los venezolanos. Como en efecto lo haremos. De lo que es la televisión digital abierta. Tú allí tienes una serie de láminas que seguramente nos vas a mostrar. Pero yo quisiera en principio eso. Lo que significa esto desde el punto de vista tecnológico para la Venezuela de hoy. ¿La televisión digital abierta? De cara a lo más importante que tenemos en la televisión. Que son los usuarios y los usuarios. Representa un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico donde la experiencia, repito, como usuario y usuario se va a ver beneficiada. Nosotros desde nuestra mesa técnica hemos intentado realzar el tema de que en cuatro atributos vamos a mejorar la experiencia como usuario. El primer atributo está referido exclusivamente al tema de calidad. Históricamente la televisión abierta. La televisión gratuita. A medida que tú te vas alejando del centro emisor la calidad de la señal se va deteriorando. Es natural. Sucede en Venezuela y sucede en todas las partes del mundo. Por esta razón las zonas que reciben menor señal o menor intensidad de señal. La calidad, la imagen que vemos era con lluvia. Exactamente. A veces perdía el audio, a veces perdía el color. Con la televisión digital, en este mundo digital, o la vemos o no la vemos. Ok. Exactamente igual. Y si la vemos, la vemos con la mejor calidad posible. Y no hay el... No, no existe. No existen los fantasmas, no existe el ruido. Las bacterias. Nada. Disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo llega la señal a los receptores? ¿Llega a través de fibra óptica, llega a través de satelital? ¿Cómo es la señal? Importante. La televisión como la conocemos nosotros la dividimos en dos partes. Una, la que es la televisión paga por suscripción, que la recibimos vía satélite con una antena o por un cable, sea fibra óptica o un cable coaxial. Y la señal gratuita y abierta, ¿sí? Que este es un tema interesante. Según el censo del 2011, el 52% de la población venezolana recibe señal de manera gratuita y abierta. Y el 48% lo recibe de manera por suscripción, ya sea por un cable o con una antena apuntada al satélite. El segundo atributo que nosotros hemos querido realzar con el tema de televisión digital es la diversidad. La televisión digital nos permite, por donde antes se ocupaba un canal de video y de audio, ahora podemos introducir hasta 4 y 5 programaciones de audio y video. Eso representa un ahorro para el espectro radioeléctrico, ya que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado. Y de esa manera lo podemos utilizar con mayor eficiencia. Es decir, podemos tener mayor cantidad de canales. De canales. Es decir, el ministro ayer decía, en una primera etapa, que es una fase de prueba, van a haber 11 canales. Así mismo es. Esos 11 canales parten de cuántos que están funcionando actualmente. Es decir, se divide cada una, cada señal en cuatro. ¿Cómo procede allí? El tema específico es que antes, para poder llegar la señal de audio y video de manera gratuita, tenías que utilizar un equipo que te amplificaba la señal, que la hacía llegar hasta tu hogar, para la programación, en el caso particular de Caracas, el canal 8, tiene un transmisor que difunde en el canal 8. Hoy en día, con la tecnología de televisión digital, nosotros por un transmisor podemos incorporar hasta cuatro y cinco programaciones. Entonces, de esa manera, ocupamos menor cantidad de esa porción del espectro radioeléctrico. O sea, cinco canales de televisión. Cinco canales de televisión. O sea, que sí hay beneficios concretos. No es como, puede pensar alguien, entonces esto es un invento de gobierno para... No. No, no, no. Y en ese sentido, ¿cuántos países en el mundo tienen en este momento televisión digital y de América Latina? Es una pregunta interesante. En el caso de la norma que nosotros adoptamos, esto fue una norma que se generó en Japón. Más sin embargo, Brasil la toma y la modifica. En ese concierto suramericano, todos los países fuimos adoptando la norma modificada por Brasil. Hoy en día... ¿Todos países cuáles? Brasil, Venezuela... En eso estaba. En Sudamérica, todos los países de Sudamérica, a excepción de Colombia, tenemos la misma norma. En este punto y en el tema de adoptar tecnología, eso nos da un empoderamiento a los países de Sudamérica. Ya que, si es bien, si es un hecho que nosotros no generamos la tecnología, pero nos apoderamos en ella en el sentido de que para poder modificarla, tenemos que estar en consenso todos. Y eso permite apoderarnos de ella y que la transferencia sea real. Entonces, eso fue una de las características que dio mayor peso para tomar la decisión. A mí me llamó la atención. O sea, que todos los países de Sudamérica están entrando en fase de televisión digital, menos Colombia. Todos tienen adoptada una norma. Todos tenemos la misma norma, a excepción de Colombia, que adoptó la norma europea. Todos estamos en distintas fases del despliegue. Argentina, que es con quien nosotros estamos haciendo el proyecto, es el país, en el contexto suramericano, que tiene un mayor avance en cantidad de estaciones desplegadas. Y luego hay sus casos particulares, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Cada uno lo ha ido asumiendo a su ritmo. ¿Cuánto tiempo tarda o puede tardar la transferencia de televisión, normalmente como la tenemos, a lo que será la nueva televisión digital? ¿Eso es mañana, eso es en 15 días o eso tarda años? El periodo de transición lo define Conatel. Lo importante es que incluso desde el punto de vista del cuidado al usuario y al usuario, esto no va a ser un cambio abrupto. Esto es un cambio que nos va a tomar unos años. Experiencia de distintos países, países, por ejemplo, en Europa les ha tomado hasta 15 años hacer una transición. En España hubo un caso particular. En el caso particular de España, ellos hacen la transición y luego tienen que hacer un recambio, inclusive. ¿Vuelven analógico? No, es un recambio en cuanto a las bandas de frecuencia que se han utilizado. A mí me llamó la atención ayer que el vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, decía que esto es un proyecto de Mercosur. Sí, de Mercosur. Ahora, ¿cómo entender esto en el contexto de integración que vive América Latina en este momento? En ese contexto de integración, Argentina, como país miembro del Mercosur, ellos ya en su país tienen desplegado una buena cantidad de estaciones de difusión, al igual como las que nosotros montamos acá. En función de esa relación Argentina-Venezuela, y en función de la oportunidad que nosotros estábamos buscando como país de transferir tecnología y de transferir conocimiento, encontramos a estos compañeros argentinos que nos brindaron una mano en decir, nosotros tenemos esta solución. Ahí nos sentamos, equipos de trabajo como uno solo, compañeros y compañeros venezolanos, argentinos, y formamos una solución que diera respuesta a nuestra idiosincrasia, que diera respuesta a nuestras necesidades que tenían los usuarios y usuarias, y de esa manera brindarle el mejor servicio posible. Freddy, tenemos poco tiempo, sin embargo, ¿cómo va a ser este periodo de prueba? Y si posterior al periodo de prueba va a haber la posibilidad de incluir otros canales. Entiendo, del paquete de 11 están los medios públicos y hay tres canales privados que han sido invitados a formar parte de este primer periodo. ¿Eso se va a expandir? ¿Cómo va a funcionar posterior al periodo de prueba? En el periodo de prueba que hemos definido, nuevamente en conjunto con Conatel y todas las instituciones que estamos involucradas en este proyecto, hemos hecho una primera etapa en cuanto a despliegue de estaciones propiamente y a la conformación de las programaciones que están incluidas. Ya estamos en proyecto desde el punto de vista de plataforma, de encontrar, de que podamos incorporar mayor cantidad de programaciones. Ayer lo decía el vicepresidente y lo decía el ministro Arreaza, de un canal de canales regionales, de un canal de canales comunitarios, del vicepresidente lo resaltaba, de un canal de las orquestas sinfónicas para transmitir ese mensaje. Hay un tope, hay un tope de canales. Desde el punto de vista de plataforma, nosotros hoy tenemos instalados cuatro transmisores por estación, los que nos darían la posibilidad de incorporar, según la tecnología que tenemos hoy, hasta 20 programaciones en cada ciudad. Algo importante es, desde el punto de vista de inclusión, de que lo mismo que están viendo las personas que estamos en Caracas ahora mismo, lo está disfrutando la gente en Puerto Ordaz, en Puerto de la Cruz, en San Cristóbal, en Maracaibo, y eso fue una línea también que nosotros nos impusimos allí. Muchísimas gracias, Freddy. Freddy Amaya, líder del proyecto Televisión Digital Abierta, trabajador del Ministerio del Pueblo Popular para Ciencia y Tecnología. Correcto. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, son las 6.48 minutos de la tarde. Al regreso, más información y más comentarios. Muchísimas gracias. Ya venimos. Pesuvista, del sábado 23 al martes 26, los integrantes de las UVC y los jefes de patrulla del 1x10 participan en el proceso de postulación para alcaldes y concejales. Revisa el reglamento en www.psuv.org.be Elige a los candidatos de la revolución. Ahora más que nunca con Chávez. Es el momento de crear un proyecto económico que beneficie a tu centro escolar. Alumnos, maestros y la comunidad educativa de todas las escuelas públicas del país pueden enviar sus propuestas al Banco Central de Venezuela y hacer realidad grandes ideas. Busca en la página web del BCB www.psuv.org.be Cómo participar en la economía en la escuela, encuentro de saberes y gana premios para tu plantel. Banco Central de Venezuela. Conocimiento para crecer. Venezolana de Televisión es el canal de la información y opinión en el país. En el directo de Mercurio de Venezolana de Televisión. Para todas y todos ustedes. Hablar sobre el tema de las luchas afrodecentes. Y de inmediato comenzamos. No hay cohesión en la oposición. ¡Viva Bolívar! Desarmados totalmente. Bienvenidas, bienvenidos sean todos. La justicia es lo que marca el rumbo de la sociedad. La mejor información de por qué. ¡Vamos a disparo! Desde el lugar donde se genere la noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Venezolana de Televisión. El canal de todos los venezolanos. Seguimos aquí en Mesa Informativa. Lo estoy haciendo a través de Venezolana de Televisión. Y precisamente pues tenemos nuestra sección. La Mesa Informativa en la calle. Sin más preámbulos. Vamos a ver. Una vez que preparamos este equipo de producción. Ahí está María de los Ángeles. Si no me equivoco. Vamos a verlo. Desde la Plaza Bolívar del municipio Baruta, en el Estado Miranda, se inicia la Mesa Informativa en la calle. Esta vez en compañía de varios de los voceros del Poder Popular de esta comunidad. ¿Cómo están compañeros? Bienvenidos. Bien. Bienvenidos a la Mesa Informativa en la calle. Participación y organización del pueblo. ¿Cómo se expresa esto aquí en la comunidad de Baruta? Bueno, fíjate. Nosotros aquí en Baruta, por allá en el año 2006, nos comenzamos a conformar en consejos comunales. Y cuando nos conformamos, comenzamos a visualizar, a ver cuáles eran las necesidades y prioridades de nuestros sectores. Fue en ese momento que nosotros, por ejemplo, yo soy vocero del Consejo Comunal Barrialito. Allí nosotros tuvimos la necesidad de construir unos muros de contención y hicimos también un proyecto de reparación de vivienda y sustitución de vivienda. Claro, fíjate tú que eso de cómo se organiza uno aquí como pueblo, eso es gracias a la nueva constitución que hoy en día tenemos, donde nos habla de una democracia participativa y protagónica, gracias al presidente Chávez. Y aparte de eso, de esa constitución, tenemos la ley orgánica de los consejos comunales, que es la que nos indica cómo organizarnos como consejo comunal y cómo de alguna manera participar de las políticas públicas de este gobierno. A pesar de los avances que ustedes han constituido como poder popular, ustedes se encuentran gobernados por un alcalde de oposición. ¿Perciben o no ayuda por parte de la alcaldía de Baruta? Eso ha sido total, aquí no hemos percibido, vamos a decir, aquí la alcaldía o la gobernación son elementos extraños a las comunidades. Ellos no participan, ellos no colaboran, ellos no hacen ningún tipo de trabajo que incluya al poder popular. Nosotros hemos pensado en nuestras reuniones que ellos desconocen el poder popular, ellos simplemente tienen un desprecio hacia los consejos comunales. Y si la alcaldía de Baruta nos diera más apoyo al poder popular, yo pienso que la organización y la planificación de todos estos sectores funcionara mejor, ya que la alcaldía no ha prestado ningún apoyo para la construcción del poder popular. Y la lucha se hace cuesta arriba. Bueno, mire, en vista de esto, nosotros nos estamos organizando a los comités electorales en nuestras comunidades para ir profundizando esta política, sabiendo que esta gobernación y esta alcaldía no van a responder, vamos a seguir trabajando nosotros con nuestros consejos comunales para que esto verdaderamente fluya y se puedan dar las políticas a nivel de las comunidades. Ustedes como pueblo organizado, la voz del poder popular, ¿cuál es ese mensaje que le dan tanto a la alcaldía de Baruta como a la gobernación del Estado mirando para que reflexionen y tomen las cartas en el asunto? Bueno, mire, realmente lo que pasa es que esta gente es muy difícil convencerlos, puesto que ellos toda la vida han estado gobernando para los ricos. Imagina tú cambiarles la conciencia a ellos, pero de todas maneras, nosotros como poder popular organizado insistimos con las clases mayoritarias, que somos los pobres, para que de alguna manera llegara el día en que, bueno, no volverán. Es la única manera. No dejarlos llegar al poder, porque esa gente que van a cambiar su conciencia no lo van a hacer. Es muy difícil. Agradeciendo la participación del poder popular de la comunidad de Baruta, culmina esta nueva edición de la mesa informativa en la calle. ¡Que viva el poder! Bueno, son los temas de los cuales hoy se habla en Venezuela, la poder popular, organización de la gente para solventar sus problemas, la colaboración o no, o mejor dicho, el cumplimiento o no de sus funciones, de algunos alcaldes, de algunos gobernadores. De una alcaldía de Baruta que se va a poner al rojo vivo, no precisamente del PSU, porque es posible, bueno, es posible no, ya hay el poder judicial, de las instancias gubernamentales respectivas, la Contraloría General, si mal no lo tengo entendido, se ha pronunciado, ha dicho que, ¿quién es el candidato electo en primaria? David Ucategui. David Ucategui. David Ucategui. No puede ser, si como no, David Ucategui no va a poder, no podría ser, y eso, bueno, eso va a abrir la puerta a una cantidad de discusiones a lo interno, dentro de la murco. ¿Usted está contento? David Ucategui. David Ucategui, claro. Pero tienes otro en el atillo, yo no creo que más de uno, Primera Justicia, no se va a aceptar que le pongas a Gerardo, y ahí va a empezar un conflicto, como va a haber un conflicto en el atillo, donde, bueno, el candidato electo, que también había sido... El dobley era de Primera Justicia. Sí, bueno, pero ya no, pero ya no. Y fíjate, en el atillo, que el candidato había sido de Primera Justicia, pues, lamentablemente falleció, y ahora también hay como cinco candidatos a la MUT, Y bueno, en Chacao se rumora que Emilio Graterón posiblemente se lance contra Ramón Muchachos. Pero esa es la discusión en la oposición, ¿ves? Mientras nosotros estamos hablando de poder popular, mientras nosotros estamos hablando de organización del pueblo, mientras el pueblo está en la calle organizándose, pidiendo protagonismo... Mientras el gobierno entrega viviendas... Y mientras, exactamente... Coloca Venezuela a la vanguardia tecnológica con la televisión digital, etc. Y mientras todo eso está ocurriendo, que está haciendo la llamada autodenominada Mesa de Unidad Democrática, hablando de política, hablando de cómo repartirse los cargos. Más de su unidad que nunca. Sí, y entonces buscando la manera de mantener los cambures que le puedan quedar por allí. Bueno. Son las 6 y 56 minutos. Muchas gracias a Arín Rodríguez, hermano. Muchas gracias por haber estado aquí en Mesa de Radio Nacional. Y bueno, tenemos que despedirnos. Vamos mañana a partir de las 5 y media de la tarde por Venezolana de Televisión. Continúen ustedes en sintonía de Venezolana de Televisión. Miguel Ángel Pérez Pirela ahí cayendo y corriendo, como siempre, viene ahí Mesa Informativa. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo como a mí, o sea, no. Usted es un pata. ¡Que vivan los hijos de hijas de Chávez! Ya volvió mi comandante. Volvió, volvió, volvió. Viva la revolución. Por amor y corazón. Siempre al frente, comandante. Volvió, volvió, volvió. Fiel a la Constitución. Por amor y corazón. Corazón bolivariano. Que falsita por amor. Esta patria libertaria donde manda la razón. La volvió mi comandante. Volvió, volvió, volvió. Viva la revolución. Por amor y corazón. Venezuela, conocerla es tu destino. La historia y destino comunes de las naciones de África y América Latina propician un espacio de encuentro para el bienestar y solidaridad entre sus pueblos. Tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América del Sur y África, ASA, linea ecuatorial, del 20 al 22 de febrero de 2013. Seguimos en sintonía de la ventana con muy buenas noticias. Arranca el segundo festival de teatro de Caracas. Más de 150 compañías de todo el país se darán cita. Arranca el segundo festival de teatro de Caracas.